En Fundación Poma tenemos más de 30 años de contribuir al desarrollo humano y a la superación de la pobreza económica y cultural en nuestro país. La motivación que llevó a nuestra familia a crear la Fundación fue el deseo de generar oportunidades y bienestar para todos los salvadoreños. Ese impulso sigue tan vigente hoy como en 1984. Durante estos años hemos apoyado iniciativas de distintas organizaciones que comparten nuestra visión y objetivos y lideramos la creación de FUSAL y ESEN, instituciones en las que mantenemos una participación permanente y que se han convertido en referentes en las áreas de salud y educación. Nuestros programas tienen como propósito principal impactar positivamente la vida de las personas a quienes servimos y nos enfocamos en las áreas de salud, educación y cultura. FUSAL 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 Las becas de rector a la excelencia académica se le otorgan al estudiante de ESEN que obtuvo el mayor CUM en cada año y en cada carrera. Pues realmente no sé si se puede describir la emoción que se siente en ese momento. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a la octava entrega del premio Ovación para la Fundación Poma y el Teatro Luis Poma. Es un verdadero placer ser parte de este evento que ya se ha convertido en toda una tradición en el mundo de las artes de nuestro país. En Fundación Poma estamos convencidos de que la cultura es un pilar indispensable para alcanzar el progreso social. Con ella se genera cohesión, inclusión y armonía y se promueve la formación de un sentido crítico que permite a las personas valorar adecuadamente su realidad y definir un sistema propio de principios y valores. Es por eso que en el 2003 abrimos las puertas del Teatro Luis Poma con el objetivo de generar un espacio para la promoción de la cultura y las artes escénicas en El Salvador. En el 2008 creamos el premio Ovación para reconocer el talento, la imaginación, la pasión y el esfuerzo de salvadoreños que por medio del arte generan cambios positivos en nuestra sociedad. Este año el jurado ha decidido galardonar un proyecto que une el lenguaje teatral con el cinematográfico y que busca abordar la situación de violencia a la que están expuestas las mujeres en la sociedad salvadoreña contemporánea. Me refiero al proyecto Polvo de Gallo. Hemos presentado este proyecto que ha sido con un amigo que se llama Julio López que acaba de ser papá, que es cineasta y que queremos hablar sobre el problema que hay, el problema que sufrimos las mujeres en este país. Y creo que es importante este apoyo que nos están dando. Primera vez gano una ovación, me siento así como... Generalmente los premios se dan para coronar una carrera, para un camino recorrido, para una obra realizada. El premio Ovación busca darle los medios de producción a artistas para crear su obra, porque ese es el gran problema en el país, es que los artistas no tienen los medios de producción para llevar a cabo sus producciones. Hace dos años, en Fundación POMA asumimos el reto de impulsar el Índice de Progreso Social. Nos convertimos en socios locales del Social Progress Imperative, con el objetivo de contribuir a elevar la calidad de la discusión sobre el progreso social en nuestro país. Lo que medimos importa y debemos hacerlo de la manera adecuada. Es indispensable que desarrollemos en el país una cultura más orientada al análisis del impacto, al monitoreo constante y a la evaluación de la eficacia y efectividad de la inversión. Particularmente en el área social, donde el gran objetivo de cualquier iniciativa o emprendimiento debería de ser mejorar la calidad de vida de las personas. El IPS nos orienta con el análisis para determinar los problemas más urgentes y sirve como plataforma para proponer actividades que integren esfuerzos, tanto del sector público como del sector privado. En El Salvador existen diversas instituciones especializadas en temas sociales, que ejecutan eficientemente programas a lo largo del país. Conjunto es una iniciativa que propone la Fundación para reunir estos esfuerzos con la finalidad de profundizar el impacto positivo, complementando el trabajo y potenciando una metodología integral que cubra diversas áreas relacionadas al bienestar. Ahorita nos encontramos en un proyecto lindísimo, que es la Biblioteca Comunitaria de Residencia y Libertad. Y ahora es la primera vez que nos juntamos en un proyecto que abarca más instituciones, tal cual es de iniciativa conjunto, que tenemos la iniciativa de empresas privadas y otras fundaciones. Y Contextos es parte de este aborde integral de la temática de desarrollo y progreso comunitaria que se está dando acá en Residencia y Libertad. Consideramos que es mejor trabajar juntos para así poder multiplicar el impacto positivo en las comunidades del país.